MISSION START TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC Dime ya donde estas la hora va a acabar Esa absenta me invita, mañana borro las cintas Otra vez dime que quita, saco la puta Miro en mi espejo y veo un ciego No se si no me entero, es que no quiero verlo Esta misión es a estar, estoy preparado ya Luchando recuerdos que quiero olvidar Loda no se puede navegar por el mar Lobito tú no te quiero encontrar Porque después la vamos a liar TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC Dime ya donde estas la hora va a acabar Que cojones ha pasado Quería decirte algo Sé que te miraba raro Que coño he dicho hasta el pasado Adiós ya nos veremos Vos conmigo fuisteis un cielo Con vosotros fui un infierno Estoy consumido por miedo Oh 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 Gracias por ver el video.